Señal directa Buenas tardes, muchas gracias. Pues bien, el pasado 2 de junio, en el municipio de San Gabriel, en donde vivieron personajes ilustres como Blas Galindo, José Mojica, Gonzalo Villa, Juan Rulfo y Roberto Santos Rojas, se presentó un fenómeno que se convirtió en tragedia que vivieron los habitantes de ese municipio. Con motivo de las lluvias que se presentaron en las montañas que rodean a este poblado, se generó un deslave en el que las aguas, arrastrando lodos, miles de toneladas de troncos y ramas, recurrieron al cauce del río de Apango o Salcipuedes, generando un desbordamiento y como consecuencia de ello, inundaciones con arrastre de todos estos materiales. Con ello se ocasionó la muerte de al menos 5 personas, la afectación de 3 mil personas en su patrimonio, en sus hogares. Se ocasionaron daños a la infraestructura de esa población, como puentes peatonales y vehiculares, daños materiales a cuando menos 12 viviendas con afectaciones graves, y 144 afectaciones, según la información que tenemos, homenajes de casa, así como dos escuelas afectadas. Según informaciones preliminares de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se considera, entre otras causas de esta catástrofe, el indebido cambio de uso del suelo de aproximadamente 1,500 hectáreas de bosque, para dedicarlo a cultivos de huertas de aguacate y de otras especies, aunque también se detectaron plantillas de agave en varios municipios del sur del estado. Y aunque a la fecha no hay un dictamen oficial que determine las causas que ocasionaron esta tragedia y desastre, no se ocupa mucha ciencia para tener una idea de cuáles fueron estas causas. Con base en los archivos digitales que muchos hemos visto a través de las redes sociales y los medios de comunicación, tales como videos, fotografías y testimonios de los afectados, se puede considerar que fueron la combinación de las precipitaciones pluviales, aguas arriba, que cayeron en estos ríos, así como los lodos, los troncos y ramas de árboles que arrastró esta catastrófica corriente, que bajó a gran velocidad por la sierra, afectaciones que fueron influenciadas y que propiciaron, que fueron propiciadas precisamente por la alteración del estado natural del suelo, de las zonas boscosas de donde provenían estas aguas. Es decir, la deforestación o la quema voluntaria o involuntaria de los árboles que en esas zonas se encontraban. Y arrastraron esta corriente que bajó a gran velocidad, arrastró todo lo que encontraron a su paso. ¿Qué dependencias están interviniendo en la atención de este asunto? En primer lugar, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el Instituto Jalisciencia de Ciencias Forenses para realizar una investigación y un peritaje de los daños y de las causas que los ocasionaron, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, etc. Se ha hablado que se van a destinar cuando menos 120 millones de pesos para reconstruir la infraestructura dañada en este municipio de San Gabriel. ¿Quién va a pagar esta cantidad si no hay responsables? ¿Va a salir de los recursos públicos, de las aportaciones de los contribuyentes? Aunque existe una declaratoria de emergencia por el municipio emitida por el gobierno federal, no han llegado los recursos. Si no se toman medidas preventivas, así lo han aclarado especialistas, una avalancha de lodo como la que ocurrió en el municipio de San Gabriel el pasado 2 de junio, podría ocurrir en otros puntos de Jalisco. También han afirmado estos especialistas que se deben tomar acciones coordinadas entre la sociedad, los tres niveles de gobierno, las comunidades cercanas a este municipio. Pues, aparte de todo, aparte de la deforestación que malintencionadamente se ocasionó para cambiar el uso del suelo, existe mucho asolve en los cauces de los arroyos que puede propiciar inundaciones. También se ha considerado que todas las áreas boscosas que fueron quemadas son susceptibles a presentar este tipo de fenómenos si se dan lluvias de fuerte intensidad. ¿Qué leyes tienen relación con la atención de estas tragedias, de estas catástrofes? En primer lugar, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley Agraria, la Ley General de Protección Civil. Especialistas de la Universidad de Guadalajara, como el maestro Arturo Curiel Ballesteros, han señalado que es necesario un reordenamiento territorial para evitar otro desastre como el de San Gabriel. Y para evitar este desastre, es necesario hacer un ordenamiento territorial, un levantamiento de las áreas de cultivo para determinar las acciones preventivas que deben tomarse. El río Salcipuedes tenía solve, producto de eventos naturales o artificiales, como escombro, como basura y otro tipo de materiales que se encontraban en los cauces de este río. La autoridad sí tiene capacidad de identificar las zonas peligrosas mediante sistemas de información geográfica. Por ello, deben de administrar mejor los territorios de los ríos. Las pendientes pronunciadas de la cuenca fueron otro factor que intensificó el desplazamiento del lodo, pues el agua que cayó por consecuencia de la lluvia bajó desde una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar hasta San Gabriel, que está a 1.300 metros. ¿Qué es lo que sigue después de este desastre? Primero que nada, hay que concluir la investigación, que sea exhaustiva, que sea profunda, hasta donde tenga que llegarse, investigar las causas, las consecuencias y los daños que se generaron. Se tiene que emitir un dictamen de causalidad por las dependencias federales y estatales correspondientes. Se tiene que hablar de un procedimiento y labores de reconstrucción, porque se vio afectada la infraestructura y es probable que algunos pozos de donde se extrañó el agua que se consume en esta población pudieran estar contaminados. Deben tomarse medidas preventivas para evitar otro daño en el mismo lugar o en otros municipios del sur del estado y desde luego se deben aplicar sanciones. No podemos pensar que si sucedió una vez ya no vuelva a suceder. Si no se toman medidas preventivas, existe el riesgo de que se vuelva a repetir ese fenómeno, esa catástrofe en ese municipio o en otros del sur del estado. Es urgente que se tomen las debidas precauciones antes de que se causen más daños y se puedan perder más vidas humanas y de animales. Además de las faltas a las normas ambientales, existe la presunción de que se cometieron delitos ambientales y delitos en el agravio del patrimonio y la vida de las personas. Aunque funcionarios del gobierno han dicho que no es un asunto que se resuelva con inspecciones, sanciones, etcétera, consideramos que existen suficientes elementos para considerar la posible participación de personas en la deforestación o en la quema de las especies forestales que en ese lugar existían y que contribuyeron a que se asolvara más el río y las corrientes de agua lo arrastraran, generando las inundaciones de las que estamos hablando. Deben aplicarse sanciones porque es lo justo, además, para evitar otros daños y otras catástrofes como esta y para desinhibir estas criminales conductas en contra del medio ambiente y en contra de las personas. Si viviera Juan Rulfo, autor de Llano en Llamas, y escribiera sobre este desastre, ¿cómo titularía su obra? Esperamos que las autoridades no le den carpetazo a este asunto. Hay muchos elementos y pruebas para realizar una investigación muy exhaustiva y encontrar las verdaderas causas de esta catástrofe para aplicar las sanciones correspondientes y, sobre todo, para evitar que vuelvan a suceder estas tragedias. Maestro, es un tema muy importante porque si estamos hablando de sanciones, bueno, pues tendrían que ser ejemplares. Porque lo que ocurrió en San Gabriel no es para menos. Todo el mundo vio esos videos a través de los medios de comunicación o redes sociales. Lo voy a decir así, espero que se tome, me lo tomen a bien el mensaje. Pocas muertes para la magnitud de lo que vimos. Así es. De la rastra que llevaba ese río. Entonces, me parece que no debe de quedar impugne y la autoridad debe de actuar en consecuencia. Creo que se sabe quiénes son, ¿no, maestro? Los que deforestaron y los que han hecho quemas sintonizan en esa zona. Sí, hay suficiente información para hacer una investigación exhaustiva y aplicar sanciones ejemplares. Porque si no, ante la impunidad, muchas personas siguen cometiendo infracciones a las normas ambientales y siguen poniendo en riesgo la vida humana y el patrimonio de las personas. Así es. Hay que recordar que nuestro compañero Agustín del Castillo dio a conocer una investigación de cuáles son los apellidos, los nombres que suenan mucho en esa zona aguacatera. Y bueno, pues entre ellos está la familia Alfaro, que es el papá del gobernador, que no es nuevo, tiene mucho tiempo ahí con hectáreas en la zona de San Gabriel, pero empezó con trigo y de repente, pues el aguacate y es un... Hay que jalar el hilito, la rota del dinero. Hay que que la investigación sea exhaustiva y aplicar sanciones a quien sea. A quien haya cometido infracciones a las normas ambientales y de cambio de uso del suelo y regularmente. Muestro, un placer, gracias. Muchas gracias nuevamente. Momento de una breve pausa. ¿Usted qué opina? Nosotros regresamos en dos minutos.